Sabía que ahora puede acceder a los programas, proyectos e incentivos que ofrece el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con las entidades adscritas y vinculadas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sin tener que desplazarse. Accediendo a la plataforma Mi Registro Rural, usted recibirá información de la oferta institucional acorde a sus necesidades y se le notificará a través de correo electrónico a cuáles puede acceder, gracias a que su actividad productiva agropecuaria será visible. Sea parte del desarrollo rural y acceda a ofertas del sector agropecuario con datos únicos, oportunos y confiables. Juntos haremos posible la transformación digital en el sector agro.